La Presidenta Cristina Fernández sigue evolucionando favorablemente tras la operación del martes. El Papa Francisco le envió una carta deseándole una pronta y total recuperación. El Senado debate el presupuesto 2014, la emergencia económica y la prórroga de varios impuestos. La aprobación llegaría a la madrugada. La Corporación América del Grupo Eurnequian invertirá 500 millones de dólares en proyectos compartidos con YPF. Margarita Stolbizer dijo que es inútil apoyar a una fuerza como el masismo que carece de proyección nacional. Luana, la nena trans de 6 años, ya recibió su nuevo DNI acorde con su identidad de género autopercibida. El Banco Mundial destacó el crecimiento de la Argentina y lo calificó de favorable comparado con la región. Macri anunció la creación de cuatro nuevos corredores de Metrobús en Cabildo, San Martín, Paseo Colón y Autopista 25 de Mayo. Pitó Paez lanza su disco Dreaming Rosario a total beneficio de las víctimas de la explosión del 6 de agosto. El presidente de Racing reconoció que Mostaza Merlo es quien más chances tiene de ser el nuevo técnico del club.